En estado de coma se encuentra la salud mental de los barranqueños, así lo dio a conocer el doctor Luis Eduardo Espino, director científico del Hospital Regional del Magdalena Medio, ante los 54 casos en lo que va corrido del año de enfermedades mentales en la ciudad. Realmente tenemos una crisis con los pacientes que tienen problemas de esquizofrenia, de depresión, de manía. Como no hay ninguna institución en Barranca Bermeja que maneje estos casos, todo nos está llegando a nosotros. Y hemos tenido problemas para que sean recibidos en la unidad clínica del psiquiátrico de Mucaramanga, porque la gran mayoría de estos pacientes o las EPS no nos colaboran para el traslado de estos pacientes, o la gran mayoría vienen con problemas de ingesta de sustancias psicoactivas, lo que en la institución ocasiona trastorno para el manejo de estos pacientes. Según lo manifestado por el galeno, Barranca Bermeja no cuenta con un centro para atender este tipo de trastornos, que en los últimos años ha venido en aumento. Tampoco una política pública que trate de esta clase de trastornos. Bueno, lo que pensamos nosotros es que Barranca Bermeja debe tener un centro de atención que incluya psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, para poder manejar este tipo de situaciones y de pacientes. Barranca Bermeja, por ahora, la única institución que está aportando algo es el Hospital Regional del Magdalena Medio, pero no tenemos ni tanto la infraestructura ni el personal adecuado para manejar este tipo de pacientes. Estas enfermedades psicológicas han conllevado a la violencia intrafamiliar, intentos de suicidios, entre otras situaciones de divulgación mental. Un reporte de 55 casos de lo que va corrido del mes del año 2019, de enero a la fecha. El incremento ha sido enorme con comparación con los años anteriores. En lo que va corrido del año se han presentado ocho casos de envenenamiento, en su mayoría mujeres, entre las edades de 15 a los 30 años de edad.